Fiesta clandestina con un saldo de 13 muertos realizada el pasado sábado a pesar de la inmovilización social y la huelga de profesionales de la salud por 48 horas son los temas de nuestro informe de hoy. La noche del pasado sábado 22 de agosto se convirtió en una tragedia cuando más de 100 personas intentaron huir de una discoteca ubicada en la zona de Olivos donde se realizaba una fiesta clandestina pese al toque de queda impuesto por el gobierno peruano. En su intento por escapar de la intervención policial la aglomeración se convirtió en una trampa fatal que causó la muerte de 13 jóvenes. Las personas al ver la presencia de los efectivos trataron de escapar produciéndose una aglomeración en la única escalera y puerta de salida que curiosamente habría hacia adentro lo que presuntamente habría producido la asfixia y posterior muerte de los 13 individuos. Miles de profesionales de la medicina en Perú inician un paro de 48 horas para exigir más recursos para enfrentar el COVID-19 en medio de un rebrote en el país confirmado por la Federación Médica Peruana cuyo presidente aclaró que se mantendrá la atención a quienes tengan la enfermedad. Entre los principales reclamos está disponer de equipos de protección personal adecuados para tratar los casos de COVID-19 y lograr que los médicos autónomos que han contratado desde el Ministerio de Salud para afrontar la pandemia cobren los tres meses que se le adeuda un dinero que no llega por lentitud en los trámites administrativos. Por su parte, el Colegio Médico del Perú y en homenaje a los héroes de uniforme blanco caídos decidió realizar una muestra fotográfica con las imágenes de los doctores caídos en el ejercicio de la medicina. Este es el Colegio Médico del Perú y le han hecho un homenaje miren qué pena, qué cosa tan intensa todos los médicos que han fallecido mientras cuidaban y apoyaban a la población por el tema COVID todos estos médicos han fallecido en los últimos cuatro meses qué pena, la verdad que me pareció una escena muy, muy fuerte muchas gracias desde Perú les informó Jorge Chiappe será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!